Generalmente lo que conocemos, o lo que vemos, es lo que genera más impacto y es lo que más visible está, que tiene que ver con las violencias físicas, la máxima expresión de las violencias por razones de género, que son el femicidio, por ejemplo, que fue incorporado también hace muy poco en nuestro país como femicidio, delito, crimen, asesinato que se comete contra una mujer por el hecho de serla, porque no hay otro motivo acá. Entonces es importante que sepamos que ese tipo de expresiones o manifestaciones son las más visibles, pero antes que esas manifestaciones visibles, que el golpe, que la violencia física, existieron otro tipo de violencias que son más invisibles, que es lo que se estructura, se llama como iceberg de la violencia, porque lo que se ve es la punta del iceberg, pero después para abajo, por debajo del nivel del mar, vos tenés tú una edificación que hace que justamente se llegue a ese tipo de situaciones más extremas, que tiene que ver principalmente con la violencia psicológica, pero no es la única, porque también está la violencia económica, otro tipo de violencias que van apareciendo, se incorporan nuevas modalidades de violencia también en nuestra ley, en nuestra legislación, y también en nuestra sociedad, como ser la violencia por razones de género, estamos hablando violencia digital. Entonces, todas estas situaciones llevan a que finalmente el agresor, que principalmente es la pareja de la víctima, no es el único agresor, no es el único tipo de agresor, pero principalmente las situaciones de violencia por razones de género suceden dentro del lugar que debería ser más seguro para una mujer que es su casa, por parte de su pareja, generalmente quien es el agresor. Licenciada, la detengo un minuto porque los últimos días, lastimosamente, y con todo este tema del expresidente, la exprimera dama, bueno, surgieron o salieron a la luz varios términos referidos a esto, uno de ellos el acoso telefónico y el otro el terrorismo psicológico, que a mí me hizo mucho ruido porque hay mucha gente que cuando se habla, es más, con otros psicólogos, dice que lamentablemente hasta una mujer muchas veces tiende hasta a normalizar la situación cuando se aleja, se da cuenta de lo que estaba sometida. ¿De eso se trata el terrorismo psicológico también? Sí, es la violencia psicológica, sí. Y ustedes piensen que el agresor lo que hace, el agresor es un manipulador, ¿sí? Y lo que va a hacer es generarte miedo y también generarte naturalización, ¿sí? Pensemos en las mujeres que conviven con el agresor y que incluso tienen muchas veces hijos, hijas en común. Y por ahí es la estructura económica familiar, sectores medios, pensemos en la mayoría de las sociedades, sectores medios, porque esto es una situación que puede sufrir cualquier mujer de cualquier sector social, ¿no? Pero bueno, voy a generalizarme, salgo del caso puntual, donde en teoría no habría situaciones de violencia económica, sí, de otros tipos, pero no económica, voy al caso general, ¿no? De la mayor parte de la población que es sector medio y sector pobre, ¿sí? Generalmente las economías son economías sustentadas en los ingresos de más de un adulto en la familia, ¿no? Entonces, o generalmente también, y muchas veces, solamente el varón. Y eso también tiene que ver con un mecanismo de manipulación muchas veces, es decir, bueno, vos quedate dentro del hogar, vos ocupate de los chicos, ocupate de las tareas domésticas, de las tareas de cuidado, y yo proveo el sustento económico, ¿no? Bueno, esas situaciones son también situaciones de asimetría de poder, porque la mujer está dependiente, ¿sí? De la situación económica que provee, ¿no? Del proveedor que tendría a ser también el agresor. Entonces, muchas veces se naturaliza la situación de violencia porque la situación económica lo permite, ¿no? Esta asimetría de poder, esta desigualdad de poder, la no remuneración de la mujer, hace que se sostenga en el tiempo y la situación de violencia y que la mujer no pueda salir del círculo de la violencia justamente por una dependencia económica que logra el manipulador, el agresor.